Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Salgaremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Bienvenidas, mejorcitas, una semana más a esta vuestra casa Podium Podcast. Esperamos que hayáis pasado una buenísima semana, que las de Castilla y León no estéis muy sobresaltadas, que este San Valentino os haya traído mucho afecto, mucho sexo de calidad y muy pocos ositos de peluche. ¿Tú cómo andas, prima? ¿Qué tal? Buenísimas tardes, días, sea la hora que sea que nos estás escuchando. Muchísimas gracias efectivamente por estar una semana más aquí. Y nada, pues yo me he liado a buscar artículos de qué le pasa a tu cerebro cuando te enamoras y todas estas cosas. Porque me gustaría, bueno, pues sugestionarlo de alguna forma para producir esos estímulos en mi olla, tía. Ya, sí. Lo venden artificial eso, Inés. Ah, sí, eso ya está inventado, ¿eh? Fíjate, no estaremos sugiriendo aquí cualquier cosa de ilícito comercio, fuera del tráfico de los hombres, porque yo eso no lo querría. En Saldremos Mejores, solo cosas contrastadas con la ley, tía. Hay que cuidarse bebés, no os droguéis. Ay, mis niñas, sí, eso es así. ¿Qué has hecho tú, Nerea? Cumplir 40 años. Bueno, pues está muy bien, después de los 39 a los 40, eso está claro. Perfecto, nada, ningún problema. Consumido la mitad de mi tiempo en esta tierra, estoy perfecta. Sí, ¿eh? Tengo cuerpo y forma física de persona de 16 años, la rodilla izquierda en cambio de 90, pero todo sigue para adelante. A mí me encanta cumplir años, pegarme la fiesta, no sé, me encuentro madura, me encuentro bien, me está saliendo un mechón de canas como rollo Susan Sontag, estoy encantada de la vida, tía. Oye, pues lo que estás... Sí, tía, sí, eres muy atractiva hablando también, así que... ¿Te parece? Sí, 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 fíjate. Bueno, no hemos venido aquí a abrirte el guapa, pero en fin, you know, you know. En fin, Nerea, que yo te tengo que decir una cosa, que para los que se quedaron con ganas de más la semana pasada y de ganas de más promociones y de más cosas, pues hashtag AD, se vienen unos anuncios express, que es un anuncios express de, bueno, de public, es una public que ya sabemos que cuidamos a nuestras mejorcitas. Y recomendamos de nuevo, pues Storytel, que es una plataforma de audiolibros, podcast, e-books y todas estas cosas, pues bajo suscripción con más de 400.000 audiolibros, ¿eh? Fíjate, mira, no son... Pues casi tanto como millones se habrán llevado muchos, así que, en fin, 400.000 audiolibros son una barbaridad. Como euritos en los Pandora Papers, la semana pasada os recomendamos un audiolibro bien intenso, pero cortito, que era de Marina Garcés, que te lo fundes en un Madrid-Almería en coche. Y esta semana os recomendamos un e-book, que es Hija de sangre y otros relatos de Octavia Butler. A mí Octavia Butler me encanta, os lo recomiendo mogollón. Además, en este libro, en esta colección de relatos, hay dos pequeños ensayitos que os van a encantar, si sois de esa gente, que compagináis vuestro curro alimenticio con poneros por las noches a escribir vuestra novelita. Estos relatos os van a ayudar y os van a animar un montón. Como empecéis con Octavia Butler, os lo vais a devorar todo, y todo lo tenéis en Storytel. Aquí abajo, en la descripción, la gente que nos estéis viendo en YouTube, tenéis un enlace para acceder un mes gratis a la plataforma, en lugar de los 14 días habituales. Te quejarás, hija mía, de verdad. ¿Qué más cosas buenas tiene el ponerte así audiolibros? Oh, pues por ejemplo, es Eco Friendly, cariño. Y venga ahí, talar árboles, venga talar árboles, pues hay un momento en el que dices, ya he hecho suficiente con la decoración de casa, por la decoración de casa para no parecer un paleto. Entonces, en fin, cuando ya hayas llenado tu estantería de libros, ya acudes a tu e-book y tu movida. En fin. Todos lomos y títulos y autores y sobre todo autoras, que la gente llegue a tu casa y le apetezca enrollarse contigo. Hay que cuidarlo mucho. Ya te digo que Octavia Butler, sí. ¡Hala! Vamos al lío. Vamos allá. ¿Qué ha pasado esta semana, Marisa? Ponnos ahí la música. Algo que me gusta a mí mucho, algo que me gusta a mí mucho, bueno, no parodiando, sino que quiero decir, referenciando a aquel Benidorm Fest que decía Shane, me siento como un muñeco. Pues yo me siento como un mañueco, me siento como un mañueco porque el PP gana por la mínima las elecciones en Castilla y León y queda en manos de VOX o también conocidas como 5-0-10. Esa generación de reptilianos que desconocemos en este programa. Ese coágulo con representación parlamentaria. Efectivamente. Manos poco confiables, tenemos que decir. Eso es lo que ha ocurrido, que han despuntado, Nere, han despuntado en estas elecciones, VOX, y ha triplicado, de hecho, respecto de las últimas. Otro movimiento que por parte de lo que me va a ser siendo de Pepe and the Johnsons, pues no ha salido todo lo bien que ellos te hubiesen querido. Ellos, bueno, pues el Pepe ha hecho una apuestilla aquí que les ha salido rara para reforzar el liderazgo de Pablo Casado a nivel nacional. Pablo Casanova. Bebé. Es que le crecen los enanos también. Sí. Le crecen los enanos y, ¿por qué no decirlo?, las Barbour en el armario. O sea, quiero decirte, una chaqueta más acolchada, como decía Victoria Martín, y yo me voy a España. Que paren ya. Y esos tonos que no le quedan bien a nadie. Esos tonos como de caza, de camuflaje, ¿no les ves? Son predator esa gente. Sí, no trabajan la línea caliente. Es la línea de cálidos, por lo que sea, ellos plásticas se lo saltaban. No me gusta. Se lo saltaban para ir a economía, que ellos saben. El Pepe ha sacado sus peores resultados con solo 31,43% de los votos. El caso es que el drama que ahora dependen de los de Abascal para gobernar, por un lado Mañueco dice que está abierto a todas las posibilidades, por lo tanto, pactar con VOX. Y desde Génova le dicen que a dónde va usted, señor, que vamos a intentar hacerlo de otra manera. El caso es que tiene en la casa manga por hombro toda esa gente de Génova, pobrecitos míos. Efectivamente. A mí me gusta mucho que Soria ya haya conseguido tres escaños. Oye, pues mira, pues muy bien. Soria ya. ¡Ya! ¿Sabes? Soria ya. Le tengo muchísimo cariño a Soria. A mí me encanta. Soria es un buen sitio de torrenos veganos y efectivamente, y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? De CH3, CH2, 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 que es, pues para los menos entendidos en química, pues el alcohol, cariño, el vino. En fin, tenemos que decir que estamos siempre muy atentas de las elecciones autonómicas. ¿Por qué motivo, Nerea? Porque luego después eso se replica a nivel nacional, algo que nos interesa bastante. Eso es lo que creía el PP. Entonces, pues claro, efectivamente, ahora estamos así como un poco well, mirando a ver qué va a hacer este hombre llamado Mañueco con sus remolachas y su puta madre. Mire, señor, Oc. Estamos un poquito nerviosas con estos ascensos en la ultraderecha. No nos gusta nada. En menos de 24 horas, después de los resultados electorales, pues Vox de Castilla y León ha boxeado, básicamente. Esto es lo que dice Juan García Gallardo, el candidato de estas personas. Primero hay que negociar políticas. Y si estamos de acuerdo en políticas, pues habrá que ver el peso que tenemos cada uno. Y en cuanto a legislación de izquierdas, pues es que es numerosa. Pero le puedo citar dos, por ejemplo. Está la ley de violencia de género autonómica y el decreto de mori histórica. Bueno, algo que evidentemente a ellos no les conviene ni sacar ni relucir. El otro día también dijo una cosa la nuestra presidenta de aquí de Madrid. Y no hablo de lo bueno, hablo de lo malo respecto de la memoria histórica. O sea, quiero decirte que se lo... En plan de no, mis abuelos nunca me hablaban de la guerra civil porque querían hacer de mí una mujer que mirase hacia el futuro. ¿Y qué tendrá que ver? O sea, ¿y qué tendrá que ver? Una mujer fuerte e independiente que no tenga ni puñetera idea de lo que ha pasado en los últimos años en su país. Con la banda sonora de fondo de Nena da Conte. O sea, quiero decir, por favor, dejemos ya de hacer el ridículo. Que estamos haciendo el ridículo a nivel local, autonómico y nacional. O sea, señores, por favor. O sea, la próxima persona, Nerea, que escuche yo renegar de la memoria histórica de este país es que voy a salir volando, tío. Es que voy a salir volando como una guía real, tío. Por favor, aunque sea por mantener la salud mental de esta persona, déjate de decir estas cosas y dejemos también de utilizar la excusa de ser una mujer fuerte e independiente para todo. ¿Qué cojones tendrá que ver, señora, ser una señora fuerte e independiente para no conocer la historia de tu país más básica? Ay, por favor. Bueno, Nerea, seguimos para no enredarnos aquí. En fin. Aumenta la tensión global por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los servicios estadounidenses de espionaje han apuntado a una invasión inminente de Rusia en Ucrania. Es decir, que los más de 100.000 soldados movilizados por Moscú en la frontera de Ucrania podrían entrar en breve en el país vecino. Ahora, pues, tanto Estados Unidos como Reino Unido les han pedido a sus ciudadanos que por precaución abandonen el país. Y durante la semana pasada lo que hemos venido viendo ha sido esfuerzos diplomáticos bastante desesperados. Por solventar la situación de manera que no haya un conflicto en el centro de Europa. Recordemos esta foto de Putin y Macron separados por unos metros. Que no haya aerosoles que los atraviesen. O sea, gente que se veía de lejos. Y también te digo otra cosa. También es muy fácil agitar el avispero y que el Biden, con sus 79 años de edad, llame al Zelensky y le diga No worries, men. Venga, see you later. ¿Sabes? Mientras se está oyendo de fondo en plan de tiruriruriruriruriruriruriruri de un partido de béisbol. Es que, claro, esto también es muy interesante porque al final a las personas que están justo ahí, pues como pasó en su momento con la península de Crimea, ¿sabes? Claro, es como un plan de, ¡ay! No, no a la guerra. No a la guerra, caballero, pero es que soy yo la que tengo el supermercado militarizado. Entonces, por favor, a ver si sabemos de lo que estamos hablando. Vuestras cositas geopolíticas. Entonces, bueno, evidentemente siempre estas crisis pueden desatar un conflicto armado en Europa, todo a consecuencia de la fucking OTAN, ¿sabes? O sea, para los menos entendidos en inglés, pues lo buscáis en World Reference. Y, en fin, pues al final el problema del despliegue de tropas en la frontera con Ucrania, pues es que no deja de ser el problema de eso, de Putin perdiendo influencia en toda la zona y un larguísimo, etcétera. En fin, todos los movimientos estos, nada nuevo bajo el sol y una buena movida. Nerea, me voy a meter ya con los siguientes, si te parece a ti bien. Mira, pues fíjate, nada más y nada menos que el arzobispo Carlos Osoro defiende investigar los abusos de la Iglesia. El cardenal Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, española ha manifestado su intención de llegar hasta el fondo de los abusos sexuales en la Iglesia española. Zengot Osoro pone distancia, así con la postura de su diócesis, para evitar revisar el pasado y compensar a las posibles víctimas de estos abusos. En fin. Sorpresas, sorpresas. Es horrible tener que documentarte sobre estos temas y leer una y otra vez movidas medievales, términos medievales como congregación de la doctrina de la fe. Depuren responsabilidades, señores, que en España hay cerca, de mil denuncias por abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. O sea, esto ya está bien. Recordemos que en diciembre el Vaticano se abre a investigar estas denuncias por abusos a menores, pero no así la Conferencia Episcopal Española. O sea, lo que es una materialización de ser más papistas que el Papa. También varios grupos parlamentarios han pedido la creación de una comisión que investigue estos crímenes en el Congreso de los Diputados. La de Iglesia, en vez de obstruir, debería facilitar. Claro, también estas cosas, en cuanto se popularizan, llegan a lo mainstream, llegan los discursos a gente que a lo mejor desconocía todo este asunto. También se hace un ejercicio de empatía y, por tanto, de presión hacia las instituciones. De hecho, hubo un documental que se llamaba Examen de Conciencia, que está en Netflix, acerca de los hermanos maristas, que cuentan varios testimonios, efectivamente, de chavales que ya son mayores a los que les cambió radicalmente la vida. O sea, no solamente por lo que suponía la expresión de la orientación sexual en un momento franquista, sino, evidentemente, encima, añadido a una agresión sexual de estas características, que, evidentemente, no sabes tú ni deglucir, ni hablar con tu familia, ni nada por el estilo. O sea, que es gente que luego después, mucha de ella ha acabado, literalmente, muy mal, ¿sabes? O sea, quiero decirte, y sin hashtag salud mental que les ampare por ninguno de los francos de las instituciones. Entonces, si son las propias instituciones las que nos diluyen de cara a enfrentarnos contra la Iglesia, pues, hombre, al menos agradecemos que la Iglesia dé un toque de atención, porque, obviamente, ya estas cosas no están ocurriendo. Entonces, lo que les queda son, pues, como los bienes que querían, los bienes inmatriculados en favor de la Iglesia que devuelven a España, pues, dicen, bueno, ya para los casos que quedan, hagamos aquí un check y tal. Pero esto, o sea, esto es gravísimo, y lo que hay que hacer es prestar atención, evidentemente, y actuar en consecuencia cuanto antes. Y que, de verdad, haya unas consecuencias para esas personas, porque ya sea un abuelito inocente, siempre decimos nosotros lo mismo. Sí, sí, todos somos interdependientes, pobres abuelitos y un larguísimo etcétera, pero es que hay abuelitos que son unos grandísimos hijos de la mierda. O sea, quiero decirte, y hay gente que ha sido malísima en su pasado y que la vulnerabilidad tampoco nos debilite. Y que no todos son abuelitos, obviamente. Exacto, nos debilite. Y que aquí hay una institución que estaba escondiendo, amparando, cambiando de sitio, cambiando de parroquia, protegiendo a criminales reincidentes que abusaban de criaturas, que estaban encima en entornos hipervulnerables, que normalmente eran colegios, entornos rurales, parroquias, en las que es que ni siquiera se les puede pedir a las víctimas ni siquiera una respuesta, ¿no? Porque estaban en entornos tan tan vulnerables que muchas veces han tenido que pasar años, que es lo que sucede con los abusos sexuales a menores, para que ellos mismos caigan en la cuenta de que han sido abusados y que traumas posteriores, que tienen que ver con adicciones, imposibilidad para hacerse con la vida, venían de esas agresiones que sufrieron cuando eran unas pobres criaturas. En fin, que se pongan las pilas con esto, vamos a tener que entrar en el temita central ya, porque hoy tenemos mucha faena, hoy os traemos además un episodio un poco diferente y queremos empezar ya. Y nos hace muchísima ilusión, y nos hace muchísima ilusión. Bueno, pues venga, vamos con ello. Ha sido los gollos también este fin de semana, pero eso para otro día. Mira, una pereza, a mí es que es como una eterna conversación de ascensor, gente subiendo, pero los Goya, los Oscars y todo, yo tengo un problema con esto gordísimo. No te gusta nada. No me gusta nada, porque me da la sensación de que yo tengo bastante problema con los espacios vacíos, ¿sabes? Como las sobremesas, los tránsitos, los tránsitos no me gustan, y las entregas de premios es como peña subiendo y bajando escaleras, ¿sabes? Me da esa sensación. Sí, a ver, tiene un punto de museo malo. De museo malo, sí. Y de vestidos. La museología y museografía que se produce en algunos de estos eventos es como un poco cuadro. Y sobre todo, los puntos de mira, que eso es lo único que yo querría destacar de los Goya, y es que siempre es el ataque a los de siempre. En plan de Eduardo Casanova, a ver si te pones a currar, no sé qué, maricón. O sea, los delitos de odio al colectivo LGTB, por favor, tienen que parar, porque justo según abre la gala con la canción de Libre, que a lo mejor te parecerá que la cantan en un karaoke, no. O sea, ya no entramos en valoraciones artísticas, pero ya simplemente por ser quienes son las que lo están cantando, ya hay una crítica. Oye, chicas, un poquito de pro, ¿sabes? Un poquito de tranquilidad y punto. Y que luego después a la gente, a los ganadores, pues enhorabuena, y a los perdedores, pues enhorabuena por haber estado nominados. ¿Qué queréis deciros? Invitadas. Nosotras, desde luego, no estábamos. Ni parece ser que lo vayamos a estar después de estas declaraciones. En fin, que vamos ya con esto, sí, es verdad. Vamos, la nereita. Vamos, que no se puede. Ella es incontrolable, ella es una fuerza de la naturaleza. Vamos, por favor, con el tema central. En 2019, España gastaba en atención primaria 9.874 millones de euros. 541 millones menos que 10 años antes. Entonces, llegó el coronavirus y luego llegó la Omicron y todos sabemos lo que pasó, que la atención primaria se vio absolutamente desbordada, sobre todo en esta última ola en la que ha habido más casos leves y los sanitarios, las sanitarias, han estado absolutamente ahogados y saturados, no solamente con pacientes y con sus propias labores de atendernos, sino con burocracia. Entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas, Nerea, porque efectivamente el sistema sanitario que teníamos, siempre sacamos pecho, el sistema sanitario público español, que sacamos pecho de ¡ay, qué orgullo de sistema! Bueno, pues según en qué comunidades autónomas, mejor o peor. De hecho, todas las voces consultadas coinciden en la falta de personal en las disciplinas concretamente de atención primaria, que son los que absorben gran parte del peso de la sanidad, porque es la primera cara que tú ves. Y también la ausencia de relevo generacional. Esto es decir que, bueno, pues hay unas 38.000 enfermeras y 43.000 docs de pediatría, médico de familia, pariativos, etcétera, según el Ministerio de Sanidad y ahí hay un problema también de relevo, insisto, generacional. O sea, los jóvenes ya no quieren entrar en medicina de familia, Nerea. ¿Por qué será? Bienvenidos al tour de la precariedad y el abandono por los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Zonas del sur, pues como Móstoles, Parla, Pinto, Vallecas y Fuenlabrada, todos los días tenemos los médicos unas agendas de 50, de 60 y de 70 pacientes y es una realidad que yo tengo las agendas que son constatables. ¿Usted cree que se está cuidando la sanidad pública? No, no, ni antes ni después. Aproximadamente en la Comunidad de Madrid, un día cualquiera, hay 300 pediatras menos pasando consulta de los que deberían y 175.000 niños que no tienen un pediatra fijo asignado y que tienen que ser repartidos. A mí me ha pasado de estas llamadas que haces, venga, uno, otro, otro, intentar hacerlo rápido y el paciente aún así enfadarse conmigo por decirme, doctora, si es que desde que me ha cogido el teléfono se nota que ya me quiere colgar y bueno, pues el día que no llegas llorando, llegas con dolor de cabeza, o llegas agotado y no quieres hablar y solo te quieres tumbar en el sofá a ver la tele y anular el resto del mundo. Claro, es todo más el círculo vicioso, que es cierto, yo recibo una mala atención primaria, me quejo evidentemente, al final acabo, bueno, pues haciendo una inversión en un centro, en una clínica privada porque, bueno, pues sí que me quiero hacer un control ginecológico anual completo, el cual la propia sanidad no me está prestando en ese momento, la sanidad pública, porque si no hay algo que sea aberrante o aparentemente urgente, pues esto te lo derivan a otro, o sea, te dicen, ah, bueno, ¿sabes? O sea, que por eso hay grandes problemas y efectivamente, luego después tú le echas la peta al doc, el doc te dice, mire, es que la verdad, si le soy sincero, eso ya está la papiroflexia de lo que me está usted contando porque como usted, los 10 de antes y así un larguísimo, etcétera. No, los 50, o sea, el nivel de atender llamadas, como estaba diciendo esta chica, es que los problemas de la atención primaria son precariedad, una temporalidad inmensa, una carga de trabajo que ya era muy grande antes y que con la pandemia se ha multiplicado a lo bestia, que todo el mundo, parecía que éramos muy conscientes de lo importante que era la sanidad pública durante los primeros meses, el primer año de la pandemia y eso poco a poco se nos ha ido olvidando porque no nos preocupa, por ejemplo, lo del relevo generacional que comentábamos antes. Solo hay un 13% de efectivos menores de 39 años que se dediquen a la medicina de familia. Es porque es un territorio casi casi de guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la atención primaria en los centros de salud públicos de nuestro país? Pues para arrojar luz sobre todas estas cuestiones, hoy hemos traído una invitada que es una cosa que no solemos hacer porque es una persona que sabe mucho de sanidad y de política, de las dos cosas a la vez y también de pelearse. Exacto. De vez en cuando. Tengo que decir que para ella está todo controlado bajo el caos. Buena estudiante, efectivamente, gran atleta, excelente madre de dos niños y una niña con compromiso respecto de la maternidad y la conciliación, pero especialmente buena persona. También ha sentenciado algunas de estas perlas. Superfrases. La sanidad no es del Ibero. Fíjese si es generosa la patria que ha vacunado tanto a los negacionistas de las vacunas como a los de los impuestos. Forma parte del colectivo más grande de España, el de las personas insultadas por Ayuso. ¿No sabéis aún de quién te estamos hablando? A su fiesta tampoco estaba invitada la atención primaria ni la sanidad pública porque a su fiesta solo se entra por el corte inglés y no por los centros de salud que usted sí que va a cerrar. Tampoco están invitados los profesionales sanitarios que se han dejado la piel en esta pandemia. Y mire, le voy a decir un secreto para que los sanitarios no salgan huyendo de esta comunidad. Deje de maltratarles. Como dice Biden, pay them more y decimos nosotros don't fuck them more. A la period. She say that. She say that. Ella es Mónica García. Diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid. Médica y madre. Mira, mira. Estamos muy contentas de tenerte. Ni la mitad que yo. ¿Cómo estás tú, Mónica? Cuéntanos. Yo estoy muy bien. Primero, feliz de estar aquí con vosotras, de compartir con vosotras este ratito. Pues yo me siento como una tutoría ahora mismo. Abre el plano, por favor. Vea. O sea, mira, no hay posibilidad de que se vea que parezco yo aquí. Mira, ¿ves? Hola, profe. Es que es muy fuerte. Tu madre que ha venido que ha venido a hablar con la tutora. Sí, ha venido a hablar con la tutora en plan de qué está haciendo esta niña. Que inauguras ronda de invitadas que no va a ser tampoco una cosa así. Esto es muy, muy exclusivo y una cosa como... Bueno, no, un placer, una oportunidad. Maravilla. Me brindáis todo. Nos gustas mucho. Nos gustas mucho. Bueno, que te está preguntando... A mí me gustáis mucho vosotras también decirlo. Nerea, te está preguntando que cómo estás tú de corazón. ¿Cómo te encuentras? O sea, ¿qué día tienes hoy? ¿Cómo estás? No, bien, bien, bien. En general, bien. Yo tengo una vida feliz. Sí, así con mis cositas, con mis altibajos, pero como todo el mundo. Pero bien, bien. La verdad es que bien. Yo lo primero que te quiero preguntar para localizar un poco a la gente es que tú compaginas todo tu trabajo en política y servicio público con tu trabajo como anestesista. O sea, sí, es trabajando. Y como madre. Qué bueno, es un curro, pero quita horas por un tubo. Es un curro, pero no se cobra. No es un curro remunerado. Pues sí, la verdad es que lo compagino porque me da dos cosas. Primero, cierta estabilidad. Es como cuando bajas de un barco y quieres tocar tierra. Yo llego al hospital, llego ahí, toco un paciente y es como que toco tierra. Veo a mis compañeros también, que me parece que es el talento personificado, la vocación personificada, lo que debería ser la política, lo veo allí. Y también creo que me da... Y te tomas esos cafés de torrefacto que también sabemos que te gustan. Sí. Mónica, hombre. Esos ratitos, esos ratitos son son para nosotros. Y bueno, y me da también una manera de entender la política. Yo estoy aquí en política porque considero que todos somos seres políticos, que todos somos seres, como decías ayer, interdependientes y la interdependencia la gestiona la política. Y para la política también me da mucha seguridad y mucha confianza el saber que yo tengo mi profesión, que me gusta, que me encanta y que está ahí y que esto es un paso, un paso por la sociedad, por la polis. Y entonces, bueno, pues para mí me gusta. Y esta toma de tierra a mí me da la sensación de que también te da una emocionalidad muy concreta que vemos en la asamblea. O sea, no es una indignación la tuya para nada artificial. No es una indignación que viene de los datos. De ser la community manager de un perro. No, o sea, negativo. Me parece bastante real tu indignación. Sobre todo cuando hablas de temas sanitarios de manera muy evidente la sacas, me imagino que de tu... Es totalmente real y además creo que no hay por qué opacarla. Creo que los parlamentos son un sitio donde hay que confrontar los diferentes modelos de sociedad y cuando yo estoy viendo que el modelo de sociedad que hemos demostrado que funciona, lo hemos demostrado con la vacunación, lo hemos demostrado con el bienestar, lo hemos demostrado con muchísimas cosas. Hay una gente que se lo está cargando y lo están ninguneando, pues sí, claro, me indigno y además no sé por qué hay que ocultar esa indignación. Creo que yo llego a mi hospital, veo, insisto, a mis compañeros que sobreviven a base de vocación con maltrato, con ninguneo y creo que son como una especie de genios que están en una lámpara en la cual hay un gobierno que tiene puesto un tapón a esa lámpara y que no les deja salir y ojalá pudiéramos sacar ese genio que tenemos toda la comunidad de Madrid, los sanitarios, los no sanitarios, los trabajos esenciales y pudiéramos destapar ese genio que tenemos que no lo podemos porque tenemos unos gobiernos que están a otras cosas, que están a otras vicisitudes. Genius in a bottle que decía Cristina Aguilera. Yo me gustaría saber si nos puedes saber dar aquí unas tips para Dummies de cómo entrar en la política y cómo descubrirte como oradora porque ahí estás tú, ahí estás tú. Es que es verdad. A ver, ¿qué hace un anestesista como tú en un lugar como este? En un lugar como este. De pasar de hablarle a un paciente dormido a pasar a hablarle a la gente. Bueno, aquí hay muchas carambolas, pero es verdad que las carambolas parten de una voluntad, de una voluntad, a mí me encanta la política y creo que somos todos seres políticos, porque la política está en la interrelación de los seres humanos y en cómo queremos conformar esta sociedad. De hecho, los griegos definían a los que no se preocupaban por los asuntos públicos como los idiotas. Ahora mismo parece que los que nos dedicamos a los asuntos públicos somos más idiotas, pero no. Entonces, hay una parte que me gusta de la política. ¿Cómo he acabado aquí? Ya la línea de puntos es muy difícil de seguir porque en ningún momento me lo he propuesto. Yo siempre decía ¿a qué niño le preguntas y te dice yo de mayor quiero ser anestesista y política? Pues no, porque le... Claro, te vas descubriendo un poco. Claro, bueno, vas viendo un poco los pasos a los que puedes llegar. Y luego, oradora, oradora, tengo mis aquellos. No pasa nada, yo me atasco, yo digo todo el rato. Me encanta la gente que se atasca, los titubeos, los nervios. Hay verdad, hay verdad. Me encanta. O sea, quiero decir, es la naturalidad, no solo la naturalidad, sino que es un tema que te preocupa, que te interesa y que tienes que trascender ese pequeño miedo escénico que tenemos todas, aparte de ese pedazo de síndrome de la impostora que tenemos todas a la hora de enfrentarnos a un sitio en el que nos han vendido que la política es de unos señores que hablan de sus cosas y que luego estamos los demás que vamos ahí a refrendar esas cositas cada cuatro años. Bueno, pues no, las nerviosas, titubeantes, con errores, con vehemencia, sin vehemencia, lo que sea, nos estamos ahí para decir la política es de todos, esto no somos apolíticos, ser apolítico es ser asocial y estamos ahí para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. ¡Guau, Nerea! Ni un titubeo aquí, defendiendo el titubeo sin titubeos, tampoco puede ser eso, hay que predicarlo. Tengo titubeos y errores que dan para una sección de Isaías La Fuente. Pero a mí me parece muy interesante que estás diciendo algo que yo creo que también los jóvenes necesitamos mucho escuchar y es que no hay que tener miedo a equivocarse, no hay que tener miedo a emprender tu carrera como médico, como facultativo y de pronto decir oye, pues ahora me he rayado y ahora lo que me gusta a mí es el mundo del podcast, el mundo del chiste o lo que sea y no pasa nada porque la vida al final solo tienes una y la tienes que ir configurando un poco según tus palpitaciones. Y otra cosa importante que has dicho que en este podcast lo repetimos mucho para nuestras mejor citas y que no nos cansaremos de repetir es que hay que implicarse en lo público. De hecho, esto que decías de que los griegos llamaban idiotas, la definición entonces era el que no se implicaba en lo público, yo creo que lo dijimos en el primer episodio nosotros animamos siempre a la peña a sindicarse, entrar en AMPAs, entrar en asociaciones vecinales que es una manera de entrar en política porque entrar en política no es solamente votar, también es entender que lo público nos concierne. Tú llevas unos cuantitos años, aunque te hemos conocido así masivamente hace poco, pero llevas unos cuantitos años dando el callo. En 2012 estabas en la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y plantaste cara al por entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti y sus planes que mal recuerdo tenemos y sus planes chungos y maléficos que comprendían entre otras medidas el recorte de presupuestos en sanidad y la privatización de servicios hospitalarios. O sea, llevas muchos años luchando contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está ese sistema? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese sistema de sanidad pública madrileña? Bueno, pues está raquítico, tocado, maltratado, ninguneado, humillado, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, hace 10 años ya de la marea blanca, hace 10 años que de repente pensamos, vale, yo estoy en mi consulta o en mi quirófano o tal, no sé qué, y ojo, que es que esto depende de un sistema sanitario y este sistema sanitario es un eje vertebral de nuestra sociedad. Hemos decidido que en esta sociedad la gente que se pone mala, todos nos ponemos malos, el otro día decía Julia Otero que la salud es casi una excepción, ¿no? La salud total, plena, es una excepción. Entonces, y decidimos que esto lo gestionamos entre todos y que nadie se queda como en Estados Unidos, ¿no? O en bancarrota por un problema de salud o tiene que arruinarse o no puede pagar, ¿no? Algo. Y entonces, bueno, pues este es el sistema que nos hemos dado. Y entonces, por la puerta de atrás de este sistema entran unos señores como el señor Laschetti que dice, a mí este sistema no me gusta. Me he presentado a unas elecciones para gestionarlo pero a mí este sistema no me gusta. A mí me gusta el de Holanda que es un sistema que se basa en seguros privados. De copago y de seguros privados, ¿no? Y entonces tenemos al caballo de Troya del neoliberalismo o el neoconservadurismo, ya no sé cómo llamarlo, gestionando nuestro bienestar y el modelo social del que nos hemos dotado porque creo que nadie pone en duda que necesitamos un sistema sanitario. Es más, la pandemia ha dicho esto es, ¿ves? Es que gracias a que tenemos un sistema sanitario incluso maltratado, humillado y ninguneado, fíjate, ahí está. Cuando lo necesitamos, ahí está, ¿no? Y bueno, pues a mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy determinante, ¿no? Pasamos de los aplausos, pasamos a las cacerolas. Quiero decir, hay una parte en la que se ha intentado opacar que es el sistema sanitario el que nos ha sacado y que son las vacunaciones que nos ha sacado y que son los impuestos los que nos han sacado, ¿no? Bueno, pues tenemos este caballito de Troya ahí metido en los gobiernos que básicamente poco a poco va ahora dando nuestro sistema sanitario y, insisto, tenemos ahí unos genios metidos en una lámpara a los cuales no les dejan salir. ¿Y la ciudadana media comprende cómo funciona la privatización? O sea, esto porque es pagar empresas con dinero público. O sea, finalmente es sencillamente esto. O sea, ¿cómo nos la están volando? Hombre, eso es lo que es es una vergüenza la operación bicho famosa de Ayuso de las externalizaciones flagrantes que se han hecho no solamente durante la pandemia sino ya previas. No, no, son 26 años de maltrato de lo público. Miss Hope, o sea, Esperanza Aguirre, recuerdo que eso que abrió más hospitales privados y de hecho es que yo quería mencionar porque mi profesor de Derecho Administrativo paralizó cinco de las privatizaciones que se pretendían no sin un coste de un infarto de la sanidad pública. Entonces, claro, efectivamente yo creo que hay una parte de la sociedad que no entiende qué es lo que cubre el Estado y qué no y cómo se está gestionando y efectivamente y por qué la privatización siempre decimos hay la privatización y nos da igual como si fuese un chascarrillo. Porque yo creo que son muchos años en los que tenemos una propaganda constante constante y estructural y programada de un don't look up básicamente. Desde hace muchos años lo privado funciona mejor que lo público dicho por alguien que está gestionando lo público que es básicamente el señor vaya a su casa y deje a otra gente que confíe realmente en este tal y claro la privatización no es a mí las empresas privadas que se dedican a la salud me parece fenomenal tú vas pagas son claras son honestas el que quiera pagárselo se lo paga a mí me preocupa la parasitación de la pública que es que tú tienes un sistema insisto que tenemos un sistema que nos hemos dotado para cubrir la salud de todos y de repente hay unos señores que dicen no pero yo lo que quiero es sacar un beneficio de eso que es como si te digo oye a partir de ahora voy a alquilar el salón de tu casa para que esta empresa se lleve la panoja exactamente entonces ¿por qué? porque vas a hacer un uso de un patrimonio que es nuestro porque los hospitales yo considero que son nuestros es nuestro patrimonio porque va tiene que venir un señor a llevarse el dinero a dónde y porque ese dinero que se lleva ese señor a dónde normalmente Delaware Islas Caimán etcétera etcétera porque no se reinvierte en I más D en investigación en formación en lo que sea entonces es una estafa es que la privatización que se ha hecho en la Comunidad de Madrid y en la propaganda del Don Look Up hacia la privatización de nuestra sanidad es una estafa claro es una estafa que no se ve en el corto plazo porque es verdad que tú sigues yendo a tu hospital tal vas a tu centro de salud cada vez está más deteriorado cada vez menos menos médicos menos enfermeras menos auxiliares vas a tu hospital cada vez menos cartera de servicios etcétera etcétera es una cosa que no la vas notando hasta que te das cuenta en una pandemia que te has quedado sin atención primaria que no tienes médico hasta dentro de 14 días ¿no? entonces bueno yo creo que esto es una cosa que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo y que pero efectivamente sus efectos son unos efectos en diferido ¿no? que diría nuestra amiga unos efectillos en diferido y llega un momento en el que una pandemia hay un gobierno que aprovecha una pandemia en esto que se llama el estado de shock de una pandemia en el que de repente se aprovecha para darle esa vuelta de tuerca además para que no tienes acceso a un médico a un pediatra a una enfermera no tienes acceso porque si tienes que esperar 14 días pues no puedes y además creo que hay otra cosa que me parece especialmente grave y es que encima se aplauda como de bueno pues una hay que dejar de infantilizar a la sociedad y hay que empezar a aplaudir pues efectivamente los autocuidados y esto que se diga desde las instituciones es especialmente peligroso vamos a promover la cultura del autocuidado y ahondar en las mismas que hemos llevado a cabo en olas anteriores la primera y más importante la de la responsabilidad individual la del cuidado al más vulnerable lol o sea vamos a promover la del autocuidado pero esto de verdad o sea genuinamente a mí me deja perpleja el hecho de que funcione después de después de aplaudir a nuestros sanitarios después de ver que hasta qué punto sus curros estaban absolutamente precarios de que se tuvieran que inventar bolsas de plástico que no tuvieran material que fueran con epis cosidos pues eso con cortinas de ducha esto lo hemos visto y lo hemos visto hace nada o sea es que es parte de nuestra memoria ultra reciente y aún así la gente se ha olvidado porque en mi entorno incluso en mi entorno inmediato hay gente que compra este discurso de que en la atención primaria están mano sobre mano que como ya ya no pueden más están mano sobre mano y que sean o sea quien no absorben la indignación no se indignan por los recientes despidos en muchas comunidades autónomas no solo en Madrid de muchísimos médicos enfermeras de atención primaria entonces ha calado tanto el discurso neoliberal en el grueso de la sociedad como para como para que o sea ya ya seamos impermeables a cualquier indignación bueno es que yo creo que el discurso neoliberal bueno primero tiene una muy falta de escrúpulos a la hora de elaborar estos discursos y estas propagandas y siempre es el mismo siempre es el mismo ciclo de la vida del discurso neoliberal ¿no? primero son vagos ¿no? eso es empezaron también los profesores también eran vagos que no cumplían las horas luego no te ofrece el no te ofrece el servicio que tal luego ¿para qué vas a pagar impuestos si no te ofrece el servicio? son unos vagos y luego al final tengo la solución mejor que es esta privatización ¿no? que además a mí me llama la atención porque la privatización ¿no? estos defensores del mercado libre y todo esto ¿no? aquí lo que defendemos es un mercado tonto ¿no? es un mercado que no sabe buscarse las castañas y que tiene que depender del dinero público para hacer negocio ¿no? bueno quiero decir que todo esto está perfectamente programado y a esto le añadimos también la dosis de antipolítica ¿no? en el momento en el que más lo necesitamos en una pandemia el gobierno no está claro entonces tú luego ¿qué vas a reclamarle al gobierno para decirle oiga yo es que tengo un problema de salud si el gobierno no ha estado en una pandemia ¿cuándo le voy a buscar ¿no? a este gobierno y el autocuidado bueno no se me ocurre mejor eufemismo ¿no? tiene mi hija a decirme mamá dame de cena y le digo autocuídate autocuídate o sea es abandono es básicamente el abandono la negligencia la negligencia y la mala gestión dicha personificada o sea hay que decir es un gobierno que dice no no si yo a mí me habéis votado para otras cosas no para ni proteger vuestra salud ni cuidaros ni nada cuidaros vosotros sálvese quien pueda sálvese quien tenga y luego ya la segunda frase que lo redondea eso es no no si los hospitales donde mejor están es en vuestros domicilios ¿no? entonces tú estás buscando ahí la toma de oxígeno en casa y dices ¿dónde estará mi toma de oxígeno? y claro entonces es todo el mismo círculo en el cual esto es muy fácil vamos a ver ¿somos una sociedad o no somos una sociedad? quiero decir si somos una sociedad los problemas los encaramos como sociedad decía Thatcher no somos una sociedad somos solo individuos ¿no? y Ayuso también claro Ayuso también decía ¿para qué nos vamos a a sacrificar el 99% por el 1%? si total da igual les gusta mucho también decir no nos colectivicéis porque claro si no te colectivizas te diluyes no politices que a mí es una cosa que me maravilla no politices la atención primaria pero vamos a ver que no hay recursos pero que me lo dice una política o sea es como ¿cómo me va a decir una política no politices? cuando es más o menos la gestión de la pública y esto es muy sencillo tú tienes un problema de salud ¿cómo lo vas a pagar? ¿a través de los impuestos de una manera colectiva que obviamente se ha demostrado infinitamente más eficaz o a través de tu bolsillo es que no hay más quiero decir la cartera de servicios de tus necesidades y de tu bienestar ¿cómo la quieres pagar? ellos nos ofrecen que la pagues con el bolsillo ¿vale? con todas las inequidades que ello tiene ¿no? porque al final lo pagas del bolsillo lo paga igual el que tiene un millón que el que no llega a fin de mes ¿no? y nosotros lo que proponemos es no tenemos un modelo social que es infinitamente mejor que el vuestro lo hemos demostrado en la pandemia y lo hemos demostrado en cada una de las crisis y si no estuvierais vosotros lo podríamos demostrar todavía más podríamos sacar todavía más ese genio en el que a través efectivamente de los impuestos hacemos una sociedad que sea mejor para todos y luego ya cada uno que haga los negocios que pueda hacer yo tengo una pregunta Mónica y es al final algo como un poco lógico ¿por qué se destina por parte de las comunidades autónomas del presupuesto general que nos conceden para sanidad menos de lo que todos los españoles queremos porque al final cuando se hacen encuestas en el CIS todo el mundo dice echadlo en sanidad en educación o sea ya ni siquiera dicen en carreteras o sea ya es como en plan de por favor que haya una cobertura mínima de cosas o sea ¿por qué pasa esto con los presupuestos? Bueno yo creo que hay un divorcio y hay una disociación y creo que en la pandemia lo hemos visto entre la política y la realidad efectivamente ¿cuáles son de las profesiones más valoradas? los sanitarios ¿qué es lo que realmente le preocupa? ojo no solamente a las políticas de izquierdas ¿no? ¿qué es lo que le preocupa a la gente? efectivamente la salud y además nuestro sistema sanitario es un sistema del que estamos orgullosos estamos orgullosos de nuestro sistema nacional de trasplante estamos orgullosos esto es una cosa absolutamente transversal y de repente hay unos señores que deciden que no hay que darle oxígeno ¿no? y cuando tú a un órgano no le das oxígeno aquello se infarta entonces tenemos un sistema microinfartado ¡joe! que buena metáfora me encantan las metáforas de dox impresionante a mí me encantan también esta es espectacular hay otra muy buena que se llama el robo coronario hostia a ver a ver desarrollanosla esa es muy buena tú tienes una coronaria que está más cerrada y si tú das un vasodilatador amplías la que ya tiene más por la que va a más flujo con lo cual infartas todavía más ¿no? y ahí está entrando de todo claro robo coronario básicamente es bueno una metáfora que yo uso mucho con respecto a la privatización ¿no? tú estás engordando áreas que no necesitan flujo ¿vale? y en cambio la zona infartada es a la que tú no le estás dando los presupuestos ¿no? y claro en la Comunidad de Madrid todos los años sistemáticamente se presupuestan los hospitales pues con 50 60 millones menos cada uno y eso es infartar un sistema básicamente y eso es premeditado la edición es Salo Mónicas Salo Mónicas luego te vamos a preguntar hoy vas a elegir el título del programa al ser nuestra primera invitada te vamos a hacer ese honor que es como de madrina un poco ¿esta metáfora del robo coronario nos vale para fuga de médicos a lo privado? porque claro tú te sacas tu carrera de medicina con lo que es eso de que se te cae el pelo y acabas pues eso echa polvo y tú lo sabes bien esos esfuerzos y te encuentras con esta temporalidad precariedad maltrato tener 50 citas telefónicas en un día tener problemas de salud mental como hace poco hemos leído en un reportaje del país en el que prestaban testimonio varios sanitarios que era verdaderamente descorazonador ¿qué haces? pues a lo mejor por calidad de vida te vas a la privada o te vas de país o te vas de país efectivamente o sea hay fuga de cerebros aquí tenemos la mejor escuela de médicos por lo visto de Europa o sea que se están venga a irse a Alemania Francia claro cobran el triple y sin estas lágrimas ¿sabes a lo que me refiero? o sea que el jamón vegano hasta un límite es que claro claro bueno es que el alma mater del sistema sanitario son sus profesionales ¿no? esto es lo mismo con los profesores con el sistema educativo o sea el alma mater tú maltratas ese alma mater y ya está ya tienes desmoronado todo un sistema ¿no? sí hay una centrifugación ¿no? una centrifugación al extranjero en concreto en Madrid a otras comunidades y por supuesto a la privada porque esto es la ley o sea cuando impera la ley del salve si quien pueda pues también los profesionales que puedan tener toda la vocación del mundo pero la vocación también tiene sus límites ¿no? y la supervivencia y la supervivencia claro entonces esto es un maltrato sistemático mira yo me imagino ahora porque en mi época era un poquito más fácil pero ahora los que se licencian en medicina tienen que sacar un 14 sobre 10 que no sé quién se ha inventado esta tienen que sacar un 14 sobre 10 sí es por la especialidad de la EBAU ahora la quieren quitar la EBAU ¿eh? han dicho ojo van a a seleccionar o eso o lo he soñado porque últimamente ya sueño como con medidas políticas y esto no es broma o sea que es cierto a mí también me pasa a mí también me pasa así empecé yo así empecé yo ay chicas compañeras estoy aquí aprendiendo no pero es verdad creo que sí bueno es por eso o sea qué tontería pero sí que tienes que sacar mucha nota tal a esa gente que es poco menos un cibor claro de repente tienes a gente que está muy preparada ¿no? y saca un 14 sobre 10 luego cuando termina le dices no mira tu contrato no va a ser de más de un mes además cuando acabe la pandemia te voy a echar además no te voy a quiero decir la precariedad más absoluta no solo la que se vive en el sistema sanitario la que se vive en toda la sociedad ¿no? porque es un precariado pero que claro entonces luego luego dónde vas a ir a buscar dónde vas a ir a buscar médicos dónde vas a ir a buscar ese talento y claro al final de verdad que yo creo que no pedimos mucho muchísimo pedimos no ser precarios que no nos maltraten que no nos acusen de boicotar el propio sistema que ya hay que tener valor y que bueno pues que que se invierta si a nosotros nos gusta tanto nuestra nuestra profesión que con un poquito de investigación un poquito de docencia un poquito de formación si pedimos de verdad que pedimos muy poquito ¿no? pero hombre que se aproveche una pandemia para dar este este toque de gracia por ejemplo a nosotros nos quitan nos siguen quitando desde el gran Laschetti 200 euros de las guardias todos los meses porque para hacer la conversión de las 37 horas y media ¿vale? decidieron que era mucho mejor quitarnos el dinero de las guardias o sea lo que trabajamos una guardia no cuenta ¿no? a día de hoy en la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha seguido quitando de la nómina de los médicos y médicas que hacen guardia 24 horas 200 euros para esta gente para que luego se vaya pues eso al Zendal a regarlo de contratos para empresas ¿no? bueno esto es un maltrato entonces pues esto yo creo que yo creo que se ha roto un poquito también la resiliencia se ha roto un poquito ya la resistencia de la gente que yo creo que ya no puede más y se busca las castañas claro y atención lo que se escucha justo precisamente de los sanitarios en Madrid sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos se cuelgan de repente no hay médicos lo vamos a investigar vaya sapa pues sí váyase usted personalmente centro a centro yo tengo que preguntarte Mónica una cosa ¿cómo es la situación a la que se enfrentan cada día nuestro personal sanitario? o sea quiero decirte son jornadas normales no son jornadas normales más o menos estás puesta respecto de la atención primaria cómo está de media un centro de salud o sea se tienen se pueden levantar a hacer pis se tienen que ordenar en una cuña o sea quiero decirte un poco el día a día de un doc ¿sabes? pues mira hace ya unos meses que hubo una campaña que se llamaba yo renuncio gente que por vocación era quería ser médico de atención primaria médico de atención primaria que es básicamente el médico de toda la vida ¿vale? o sea quiero decir que es una especialidad en sí misma ¿no? o sea que se ha hecho una especialidad por algo porque es el que está ahí el que es cercano el que conoce a tu familia el que conoce tus antecedentes tal vale ha habido dos campañas de yo renuncio una de yo renuncio directamente a la especialidad gente valiosísima que ha dicho aquí cuelgo yo mi bata y mi fonendo porque lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con la atención primaria ni tiene nada que ver con la salud de la población y luego ha habido otra ola de renuncias de tutorías ¿no? de tutores que dicen yo lo que estoy enseñando no tiene nada que ver con la medicina no tiene nada que ver estoy enseñando otra cosa a llamar por teléfono a gestionar burocracia a hacer bajas no sé qué entonces yo lo que le estoy enseñando al residente no tiene nada que ver con lo que yo considero que es la medicina ¿no? es verdad estos ejercicios de dignidad ¿vale? no por supuesto no abre ningún titular ni ningún telediario pero son bastante diagnósticos de lo que está pasando ¿no? y insisto es que esto al final se traduce en que los ciudadanos no tenemos acceso a un médico tú no tienes acceso a un médico es que te han cortado te han puesto te han construido un muro aprovechando aprovechando una pandemia ¿no? entonces ¿qué es la atención primaria? ese médico que se conoce que está no sé qué que de repente se encuentra que tiene 50 60 pacientes que tiene burocracia que se ha roto lo comentabais antes ¿no? se ha roto la relación médico-paciente porque viene un médico maltratado con un paciente cabreado o sea una cosa tan tan sensible tan humana como es la relación médico-paciente ¿vale? que yo creo que es yo creo que es la joya que habría que preservar ¿no? ese momento y donde perdona que te interrumpa Mónica donde se detectan otras muchas cosas que no solamente tienen que ver con tu con la patología por la que acudas o sea quiero decir que tú puedes llegar allí y dicen a esta persona la veo triste esta persona a lo mejor es LGTBI y es mayor y por lo tanto hay que prestar una especial atención a no sé qué o ha sufrido algún tipo de violencia mira voy a hacer aquí un poquito del libro de una amiga mía que además es de aquí de Ana Rivera que escribió un libro sobre la un beso Ana Rivera claro que sí sobre la depresión los días iguales y en una de las cosas decía dice yo llegué a mi médico de atención primaria y lo único que le agradezco es que me dejara llorar que me escuchara que estuviera el tiempo necesario para estar conmigo es que eso es muchísimo más importante no muchísimo pero es infinitamente más importante que cualquier otra terapia y es que tú puedas estar sentarte con tu médico y efectivamente contarle qué es lo que te pasa realmente y que el médico o la médica sean capaces de indagar por qué te está pasando eso todo eso se lo han cargado es que en cuanto ya no hay doctor houses en España no es que a ver cuando tú llegas a la consulta de tu médico de atención primaria que como decías antes es la es la primera cara que ves no llegas solamente en un estado de vulnerabilidad sanitaria sino mental como comentabais y económica o sea hay una claro hay una parte de todo esto que creo que se está hablando poco que es la de las bajas o sea la gestión de las bajas la preocupación por esos temas la gente no sabe qué demonios hacer con el coronavirus con las cuarentenas o sea hay un estado de confusión tal en la que sientes como paciente que no tienes absolutamente ningún interlocutor que afecta a un montón de aspectos de tu vida claro a salud física salud mental y a vulnerabilidad económica o sea en un momento dado estás en manos de tu médico de cabecera para un montón de cosas y además es que yo creo que era muy sencillo era cuestión de escucharles llevan muchos años diciendo esto hace ya 10 años incluso antes de la marea blanca salió la plataforma 10 minutos una plataforma que básicamente es necesito 10 minutos con cada paciente básicamente 10 minutos 10 minutos y que 9 se lo pasan así claro y entonces plataforma 10 minutos nosotros hemos pedido 12 minutos y por supuesto hemos pedido que haya 800 médicos y médicas más 900 enfermeras decíais antes los pediatras 300 pediatras si es que es básico es básicamente ponerle el cuidado que necesita considerar que es uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social que nos digan cuál es el otro modelo social el otro modelo social es que me haga un seguro que el seguro cuando yo tenga alguna complicación me diga que no y que nos ocurra como en Estados Unidos díganoslo no nos digan que hay vagos en atención primaria que no cogen el teléfono o que van a investigar qué es lo que pasa en atención primaria mira una investigación muy fácil no pones la panoja no pones la panoja y a mí me parece muy interesante cuando me dijo un médico del Puerta de Hierro cuando operaron a un familiar me dijeron la intervención que acabamos de realizar ha costado 57.000 euros simplemente para que lo sepáis una cosa de corazón abierto o sea quiero decirte ha costado cuesta o es lo que está tasado o sea quiero decirte que también es muy importante ponerle números a las cosas porque así la gente también espabila yo quería también preguntar que no sé cómo vamos de tiempo pero bueno me gustaría que nos dijases cómo podemos hacer nosotras como sociedad las mejor citas que nos están escuchando cómo podemos yo a todos los médicos y médicas que me encuentro les sigo aplaudiendo por no razón voy en el médico voy así por la calle por si acaso es que a estas alturas de la película con las cosas que están teniendo que oír estas personas no eran aplausos eran cortes de manga eso me encanta porque el sonido es el mismo o sea parece que estaba haciendo así la gente desde las ventanas por favor o sea acordémonos de lo que ha pasado que acaba de suceder es verdad que podemos hacer como sociedad bueno yo creo que como sociedad podemos hacer uno implicarnos en el modelo social que queremos no dejarnos llevar por esos cantos de sirena intentar investigar un poquito más allá de los titulares y de las propagandas en vez de don't look up mirar un poquito arriba y decir a ver qué es lo que está pasando considerar que la política es una herramienta de transformación que realmente viene aquí para cambiar las cosas que no funcionan en una sociedad y bueno pues seguir empujando y haciendo contra contra propaganda no contra propaganda es que insisto es que tenemos un modelo social que es infinitamente mejor que el suyo que independientemente de que estén usando la puerta de atrás para deconstruirlo nuestro modelo social es muchísimo mejor hablabas de los aplausos en la pandemia hubo como una especie de ventana de oportunidad a la empatía y de repente dijimos anda mira si somos una sociedad anda mira mi vecino saldremos mejores claro es verdad salió el saldremos de esta salimos mejores y claro se apresuraron en cerrar la cortina y decir no 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 que saldremos mejores ni que vamos a salir igual de individualistas de egoístas y de tal como hemos llegado porque no nos lo podemos permitir y por eso yo siempre siempre lo digo los aplausos se callaron con cacerolas los aplausos pasaron a las cacerolas pasamos del aplauso del reconocimiento a nuestro sistema sanitario a nuestros trabajadores esenciales a la sociedad al cartel del vecino que decía yo te hago la compra si no puedes ir a no sé qué yo te saco al perro eso había muchos más quiero decir a esa empatía de repente todos fuimos la adolescente que estaba en casa fue como será las familias que tienen adolescentes pues los niños que tienen pequeños imagínate y los que tienen un paciente en la uvi y los que tienen no sé qué de repente se abrió una ventana a la empatía ¿no? y claro se apresuraron a cerrarla porque es que esa ventana a la sociedad y a la empatía es contraria a su modelo de negocio de sociedad ¿y qué podemos hacer? pues desde cada una desde nuestros espacios ¿no? yo uso mi espacio político todo lo que puedo pero cada una desde nuestros espacios reivindicar que no queremos que nos estafen más y reivindicar la colectividad que nos gusta mucho y además hay algo que es muy bonito y es cuando te empiezas a mirar a los ojos con la peña y a decir ah pues yo también estoy de acuerdo ah pues tú piensas esto bueno no pasa nada y aprender a hacer un diálogo efectivo sin una pantalla de por medio que eso yo creo que también es bastante importante o sea al final ya estamos hartas también de recolectar ciertos mensajes que al final deterioran y no y no no construyen nada oye construyamos algo ¿sabes? yo es que también soy muy utópica yo creo que puede pasar claro que sí pero para construir pues sola no con amigas hay que hacerlo con amigas con amigas mejor desde aquí siempre como has dicho Mónica defender lo público como ciudadana defiende lo público desconfía cuando te dicen no me colectivicéis no me colectivices como mujer no me colectivices como persona racializada no me colectivices como colectivo LGTBI cuando todos esos discursos vienen desde la derecha ¿por qué no les gustan los colectivos? porque son fuertes porque son fuertes y tienen capacidad organizativa les gustan los individuos claro y defienden la libertad cuando hablan de libertad quieren decir supervivencia individual ley de la selva sálvese quien pueda y los colectivos no les gustan porque son peligrosos para su modelo como decía Mónica García de negociete no de sociedad de negocio modelo no de sociedad de negocio que se os quede aquí en la cabeza oye que tenemos que ir cortando yo es que me quedaría yo también me quedaría aquí hasta el jueves dice sin titubeos yo estoy flipando a veces titubeo titubeo mucho y comete unos errores magníficos pero hay una cosa que es muy bonita y es que hablas desde la boca del estómago y eso se nota ¿sabes a lo que me refiero? porque aunque haya titubeo o aunque haya lo que sea tienes muy claro lo que está pasando y eso también es muy importante por eso tampoco hay titubeo en lo importante entonces bueno pues en fin cuando tú tienes tus argumentos para dejar a tu novia o a tu novie o a tu novio lo tienes también muy claro en plan de no mira te cuento el 23 pasó esto ella lo tiene también muy claro ella también lo tiene muy claro es verdad y otra cosa que tengo que decir y es que nos gusta decir esto siempre yo fíjate luego después nos metemos nosotras con ayuso obviamente cogemos sus cortes y decimos santo cristo ¿sabes? pero no nos gusta utilizar los términos loca o un larguísimo etc simplemente decimos es una mala gestora es un discurso x o y pero bajo ningún concepto nosotras hacemos eso porque eso nos parece bueno pues un paso atrás en muchos otros discursos así que en fin no somos esa gente yo no soy esa que tú te imaginas bueno pues vámonos nos despedimos esperemos que hayas estado muy a gusto Mónica te queremos un placer y un honor y nos hemos estrenado aquí como entrevistadoras nos saldremos mejores ya la verdad que sí contadnos mejor citas si os ha gustado si traemos más gente y alternamos ¿qué hacemos? y nosotros nos escuchamos y si nos ha gustado pues mala suerte ¿sabes? ya te digo la vida a veces viene un poco asidada esto es así esto es así pues sí Nerea que nos tenemos que despedir de esta web móvil que es Podium Podcast nunca estamos solas nos acompañan pues otros pacientes y aquí usamos la palabra paciente en todos sus sentidos Marisa Pérez recoge tu volante en radiología que en un par de horas podemos pasar tu urgencia Bea Polo ¿sabes contar? pues no cuentes con tu mamografía este año Susi Novo ya tienes tu cita en traumatología en 2025 Nacho Pardo ¿te dolía el oído? pues mira a ver si en la Ruber te pueden agilizar la visita cariño Jimena Marcos la última PCR te sirve de citología Gemma Jiménez querías una prueba de ITS ¿es verdad? bueno si tu pareja luce bien pues no hace falta muchísimas gracias hasta la semana que viene a todos los que nos habéis acompañado efectivamente nos vemos la semana que viene adiós compañera vamos saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras